Sé dónde vives Yo también Oye, ¿y cuánto tardas en aprender de mi dirección? O sea, yo tardé como 10 años Mamá dice que soy especial Pero bueno, cuéntame de ti Iré por ti No, colga tú ¿Tengo secuestrado a tu hermano? Oh no, te lo regalo ¿Me colgó? Sí, ma, lo extrañaremos mucho ¿Bueno? Animal, tengo a tu hermano, ¿qué no te importa? Se equivocaron de número No empieces a chillar Estamos en esto juntos Mira, lo sigo intentando Pero tu hermano no está comparando conmigo ¿Buena? Mira, tengo a tu hermano Y a un perro llamado Fido ¿Cómo te atreves, monstruo? Pero el perro no es tuyo Ok, ok, te daré toda mi fortuna Ok Tengo cinco pesos y un chicle masticado Mira, Bocosu Yo no soy para tus bromas Así que o me das el dinero O no vuelves a ver Tengo cinco pesos Mira, uno intenta ganarse la vida honradamente Así que adiós, ¿o no? ¡No! 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 ¡Lo unilen Oviedo! Subtitulado by Chris